No tiene hábito los costos de Sobía y todo el truco de esta. ¡Ey! ¡Los jóvenes! ¡Para cómo tienen los peritos! ¡Está bien para que tengan la prueba! ¡Esperame, tía Sara! ¿Tiene más ruedos? ¿A mí? ¿Qué sabe esto? ¡No me deja de meter el tobillo! 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 ¡No me deja de meter el tobillo!